Capítulo 1. La llegada de Sky a los Paw Patrol. Capítulo 1. La llegada de Sky a los Paw Patrol. Capítulo 1. La llegada de Sky a los Paw Patrol. Capítulo 1. La llegada de Sky a los Paw Patrol. Sky. ¿Los qué? Chace. Paw Patrol en español significa patrulla de cachorros. Sky. ¿Y qué es Paw Patrol? Chace. Es un grupo de cachorros que ayudará a Bahía Aventura cuando los necesite. Sky. ¿Eso es una tontería lo sabías? Chace. ¿Bueno, vas o te quedas? Sky. ¿Está bien, pero no me uniré a esta locura? Solo me quedaré mientras encuentro donde vivir. Chace. ¿Está bien? Chace y Sky se dirigieron a donde estaba Ryder para saber si podía quedarse Sky. De camino a donde estaba Ryder. Chace. Oye, ¿y cómo te llamas? Sky. ¿Mi nombre es Sky y el tuyo? Chace. ¿Me llamo Chace? En eso llegaron a donde estaba Ryder y Marshall. Chace. Hola Ryder. Ya volví. Ryder. ¿Vien, Chace? ¿Quién viene contigo? Chace. Se llama Sky. La encontré sola en un callejón y te iba a preguntar si podía quedarse porque no tiene a dónde ir. Ryder. ¿Está bien? En eso se acerca corriendo Marshall a Chace y Sky y tropieza y cae encima de los dos. Chace. Marshall. Le reclama. Sky. ¿Y él quién es? Marshall. Mi nombre es Marshall y voy a ser un perro bombero. Sky. ¿Si sabes que es una locura, ¿verdad? Marshall. No es cierto. Sky. Está bien. Ryder. Cachoros. Hora de ir a casa. Capítulo 2. La pelea de Sky y Chase. Ya en la casa de Ryder. Sky estaba pensando en quedarse con los Paw Patrol, ya que a Sky le gustaba Chace, pero ella no quería decirle nada porque pensaba que su amor no sería correspondido por Chace. Sky. Susurrando, Marshall despierta. Marshall. Bostezando, ¿qué quieres, Sky? Sky. ¿Tú conoces bien a Chace? Marshall. Sí, es mi mejor amigo. Sky. ¿Qué crees que diría si yo le dijera que me gusta mucho? Sonrojada. Marshall. No lo sé, yo creo que sí te aceptaría. Sky. De verdad, gracias Marshall. A la mañana siguiente. Ryder. Cachoros. Es hora de ir a entrenar. Sky. Ryder. ¿Crees que me pudiera unir a los Paw Patrol? Ryder. Claro, ¿cuántos más mejor? Sky. Gracias Ryder. Con Chace. Chace. En su mente, tengo que encontrar más cachorros para el equipo. Más tarde. Chace. Ya volví. Ryder. ¿Viene quiénes son los que vienen contigo? Chace. Son Rul y Rocky. Los encontré en la calle y quisieron ser parte de los Paw Patrol. Ryder. Muy bien Chace. Ve a descansar. Chace. Gracias Ryder. Se va. Sky. ¿Puedo irme Ryder? Ryder. Sí Sky. Puedes irte. Sky. Gracias. Chace. Chace fue al bosque a pasear. Chace. En su mente, en serio Sky, me gusta mucho, desde la primera vez que la vi me enamoré de ella, y no quiero decirle por qué tengo miedo de no ser correspondido por ella, y podría acabar nuestra amistad. Sky. Chace espera, quiero hablar contigo. Chace. Sorprendido, ¿te haces aquí? Sky. Vine a ver cómo estabas. Chace. Estoy bien, un poco molesto. Sky. Ok, pero no te molestes, también un poco enojada. Chace. Bueno, ¿y qué esperas? Sky. Nada, ya me voy. Triste. Chace. Está bien. Jón Sky. Sky. No puedo creer que se haya portado así conmigo, ¿cuál es su problema? Tono molesto. Marshall. Sky, ¿estás bien? Regresaste muy pronto. Sky. Eso no te incumbe, se va a molestar. Marshall. En su mente, definitivamente pasó algo, preguntaré a Chace. Marshall. Chace. Chace. Hola Marshall. Marshall. ¿Qué tienes? Te veo triste. Chace. No te puedo decir. Marshall. ¿Por qué no puedes decirme? Vamos, soy tu mejor amigo. Sabes bien que tienes mi apoyo. Chace. Está bien, te contaré. Marshall se acerca. Chace. Es que tuve un problema con Sky. Marshall. Comprendo, por eso regreso triste. Chace. Sí, Marshall. ¿Y qué problema tuvieron? Chace. Una discusión. Marshall. ¿Cuál es la razón? Chace. Ella fue a buscarme al bosque, y yo me enojé porque me siguió y se fue. Marshall. Ya veo, ¿y qué vas a hacer? Chace. Iré a disculparme con ella. Marshall. Es lo mejor que puedes hacer. Chace. Gracias por ayudarme Marshall. Marshall. Lo abraza. Marshall. Ánimo, no te preocupes. Para eso son los amigos. Sonríe. Chace. Sí, claro. Se va con Sky. Capítulo 3. La reconciliación. Chace fue con Sky para pedirle perdón sobre cómo se había aportado con ella, y ella también lo estaba buscando para pedirle perdón. Sky. Chace. ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo. Chace. Aquí estoy, yo también quiero hablar contigo. Sky. ¿Qué querías decirme? Chace. Lamento la actitud que tuve contigo, baja la cabeza. Sky. No estés triste, todos cometemos errores alguna vez. Sonriendo. Chace. Eso es verdad, gracias, bueno, ¿y tú qué querías decirme? Sky. Que me perdonarás porque te seguí, y por cómo me comporté contigo. Chace. Claro, no hay problema, ahora vamos con Ryder. Sky. Sí. Ryder. Bien cachorros, hora de entrenar. Todos. Sí. Más tarde. Marshall. Estoy muy cansado. Rubble. Yo también. Rocky. Sí, yo igual. Sky. Bueno, ya vámonos. Chace. Vámonos Ryder. Ryder. Bien cachorros, mañana entrenaremos en el viejo faro que está siendo reconstruido por la alcaldesa para los Paw Patrol. Ahora vamos a casa y mañana a entrenar. Todos. Sí, jefe Ryder. Ya en casa de Ryder. Chace. Ryder. Quedamos que no traeríamos a los cachorros a tu casa, enojado. Ryder. Chace. No seas mentiroso. Yo nunca dije eso. Chace. ¿Estás bien solo por hoy, ok? Ryder. Sí, y sé que también lo haces porque te gusta Sky. Chace. Sonrojado, no sé de qué hablas, se da la vuelta. Ryder. Sé que te gusta mucho, no hace falta que me lo ocultes. Chace. Está bien, lo admito, me gusta, ¿y qué? Ryder. Solo que no hace falta que me lo ocultes. Chace. Está bien, ya cambia de tema, un poco enojado. Ryder. Ok, ok, calmante. Chace. Ok, ya. A la mañana siguiente. Ryder. Bien cachorros, hora de entrenar. Todos. Sí, jefe Ryder. Ryder. Bien, hoy entrenaremos en el viejo Zaro. En el viejo Zaro. Ryder. A entrenar cachorros. Todos. Sí, jefe Ryder. Más tarde después de entrenar. Chace. Hoy fue uno de los mejores días de mi vida. Marshall. Lo mismo digo. Sky. Yo no opino lo mismo. Rubble. Yo sí porque tengo nuevos amigos y tener amigos nuevos es lo mejor. Sky. Ajá, sí lo que digan. Chace. Hoy ellos tienen razón. Sky. Lo que digas perro policía. Chace. No me digas así, mi nombre es Chace. Rocky. No sé ustedes, pero esto me duele amor. Sky. Yo enamorada de ese perro. No me hagas reír, él solo es un perro que me quiere hacer enojar. Rocky en su mente. Ajá, sí claro, a otro perro con ese hueso. Chace. En primera no quiero hacer enojar a nadie, y en segunda tú fuiste la que empezó, un poco molesto. Sky. Lo que digas Chucho. Chace. No me vuelvas a decir Chucho. Sky. Chucho. Chace molesto, que no me digas así. Sky. Todos se ganaron y respeto, menos tú. Chace. No me conoces bien, y ya me juzgaste erróneamente y porque no me parezca a ti no significa que no lo sea. Enojado. Marshall. Creo que Chace se enojó más que nunca. Suma. Sí, pero Chace tiene razón, Sky nos juzga, y no sabe ni cómo somos. Rubble. Eso es cierto, ojalá Sky reflexione sobre su actitud. Más tarde. Sky. Chace voy a reflexionar sobre lo que me dijiste. Chace. Es lo mejor que puedes hacer, ya que todos somos diferentes, y si no cambias de actitud tendrás problemas con todos, y ahora me voy a celebrar con los demás que pronto tendremos un lugar para establecernos. Sky. Ok. Chace. Reflexiona y búscame luego, ¿ok? Sky. No te prometo nada, pero lo intentaré. Chace se va, y Sky se queda reflexionando sobre lo que le dijo. En la noche. Sky. Susurrando. Marshall. Marshall. ¿Qué quieres, Sky? Sky. ¿Crees que Chace me perdone después de lo que pasó hoy? Marshall pensando. ¿Cómo le digo que eso es complicado, y más cuando llegó a un nivel más alto su discurso? Marshall. No lo sé, hoy lo hiciste enojar mucho, yo creo que tardará en pasarle el enojo de lo que pasó hoy. Sky. Ya veo, en ese caso, creo que lo mejor será dejarle un tiempo para que se le pase el enojo, ¿verdad? Marshall. Es lo mejor por ahora. Sky. Bien, gracias Marshall por aconsejarme. Marshall. De nada, Sky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!